¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Estoy enloquecida, martinesdelagarza.com.mx porque estoy con una muchacha que es talentosísima, aparte de bella. ¡Ay, es que me caes también, Carolina! ¡Carolina Ross! Muchísimas gracias, muchas gracias, Chicuela. Yo también te admiro mucho y qué gusto que por fin estamos en una entrevista. Así es, tú y yo solitas. Oye, al ratito se supone que va a llegar Neto Bernal, pero mientras eso sucede, quiero felicitarte porque de verdad me encanta lo que estás haciendo, me encanta la manera en la que haces los covers, los haces tuyos y tienes una calidad interpretativa muy cañona. ¿De dónde sacas todo ese sentimiento si eres una muchacha tan joven? ¿De pronto cantas unas canciones cortavenas y pareciera que tú las has vivido? Cuéntame. Fíjate que sí me dicen mucho. Yo creo que mi manera de interpretar ha sido influida por muchos artistas. Desde muy chiquita mi mami siempre me tenía a todos los dramáticos de la época, José José, Lupita D'Alessio, Ana Gabriel. Y pues ellos son baladistas, ¿no? Entonces su manera de interpretar siempre fue muy desgarradora. Y yo pues desde chiquita escuchando estos sonidos, de alguna manera siento que influyeron en mi manera de interpretar el día de hoy. Y pues bueno, la verdad es que he tenido de muchos, muchas influencias musicales. También de parte de mi abuelita, ella siempre me ponía la música de Juan Gabriel y también de Rocio Durcal, ¿no? O sea, Rocio Durcal interpretando a Juan Gabriel, Jorge Negrete, Pedro Infante. Siempre estuve como empapada de muchas ondas musicales, ¿no? Por parte de mi abuelita, los rancheros, por parte de mi mamá, los baladistas en español, por parte de mi papá, la música en inglés. Pero puro chingón, pero puro chingón. Gracias a Dios, gracias a Dios, siempre me pusieron música bonita. Oye, cuéntame de esta colaboración que acabas de hacer con Neto Bernal y que hoy conoceremos. Fíjate que esta canción es un cover de la canción Si Quieres de Juan Gabriel. Y fíjate que, pues, Neto y yo nos conocimos a través de las redes sociales. Yo ahí empecé a ver, ya ves que en inicio, ¿no? De repente te van saliendo personas que también, pues, tienes gustos no parecidos de sí. Entonces me salió Neto, vi que cantaba súper bonito, lo empecé a seguir. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho seguir a este tipo de talentos que, pues, pues, empiezan igual que uno, ¿no? Haciendo covers que se graban allá afuera de su casa, interpretando de una manera desgarradora. Y dije, ay, qué buena onda el chavo. Empezamos a platicar, de vez en cuando respondíamos historias, y ahí empezamos a llevar una amistad. Y dijimos de que, ay, ojalá que algún día podamos hacer una colaboración. Y hoy por hoy, pues, ya estamos estrenando ese tema. Si quieres, también compartimos el gusto por Juan Gabriel. Entonces no nos fue difícil ahí adaptarnos a esta versión en mariachi. Oye, ¿y no te impacta del morrito de Neto Bernal, que se ve bien chavito? Yo cuando lo vi, no lo había escuchado cantar. Oye, y de pronto llevaba a un vato ahí que tocaba la guitarra, y lo acompañaron una canción, justamente esta, y yo caí al piso tirada. ¿Dónde guarda toda esa voz? Sí, sí, se ve como chiquito y así, ¿no? Y de repente canta y le sale un vocerrón. La verdad, a mí también me impresiona mucho su talento, y me da felicidad sacar colaboración con gente así, ¿no?, talentosa. ¿Cómo ha sido tu camino, Carolina? Yo te conocí hace mucho con mi queridísima Iris, Iris Corrán, que siempre me habla maravillas de ti. Sí, y en aquellos tiempos andabas noviando con el, ya sabes, you know. Pero ya había el nuevo. Oye, está bien guapo. ¿Cómo se llama el novio? Muchas gracias, se llama Marcos. Oye, mal gusto no tienes, mi reina. Podré tener malos ratos, pero no malos gustos. No, tú muy bien, tú muy bien. Tú también compones, ¿verdad, Carolina? Así es, sí, también compongo. Y sí, fíjate que nos conocimos en los premios de la radio, me acuerdo que me empezaste a entrevistar, y yo te dije, Chicuela, no manches, yo tenía muchas ganas de conocerte, qué gusto, muy padre. Gracias, Iris Corrán. La neta, Choninos al piso, en aquella vez que fue en la alfombra roja, si no me volví loca, y tú me dijiste que eras mi fan, y yo dije, ¿qué? Ay, ¿cómo crees? Yo soy tu fan. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, pues la verdad, desde chiquita siempre me he dedicado a la música. Desde los tres años, agarraba el micrófono en la casa y me ponía a cantar. A los seis ya empecé a mis clases de canto, y pues desde entonces siempre buscando oportunidades aquí en Culiacán, Sinaloa, cantando en la plazuela, cantando en los escenarios públicos, ¿no? Ahí que dejan a la gente subirse, y siempre buscando oportunidades. Acá no llegan tantos castings, ¿no? Por no ser una ciudad muy grande, pero los que llegaban, mi mami siempre me acompañaba, y éramos las primeras en hacer audición. Qué chulada, qué chulada. ¿Cómo ves, cómo estás viviendo esta pandemia, Caro? Porque hay mucha gente que la está viviendo. Yo te veo muy tranquila, muy bien. Hay gente que está como ya poniéndose medio histeriquilla, y hay otra gente, sobre todo los compositores, que lo están aprovechando muy inteligentemente, pues para hacer canciones. Así es. Sí, la verdad es que le he estado tomando con la mejor actitud posible. Digo, hay días buenos y hay días no tan buenos, ¿no? Pero lo importante es tener la mente ocupada de estar haciendo actividades. Como bien lo mencionas, yo también he estado hablándoles a muchos amigos compositores para estar creando, para estar preparando lo que va a ser mi segundo álbum discográfico. Y bueno, en cuanto se levante esto, ¿no? Meternos al estudio y ahora sí grabar todo lo que se ha estado cocinando. En cuanto a los conciertos en vivo, ¿qué opinas de lo que están haciendo algunos artistas? Por ejemplo, La Leyenda, Intocable, están haciendo eventos como tipo autocinema, que me pareció una idea maravillosa. Hay otros artistas como tu paisano, Carlos Arabia, que está utilizando la herramienta de YouTube que se llama Super Chat para pedir una donación voluntaria, pues para poder pagarle a sus músicos. Hay otros artistas que están usando Facebook, utilizando la herramienta de las estrellas para también poder, pues, lo que pasa es que detrás de un artista hay muchas familias que dependen de ese trabajo, no nada más es el artista que vemos en el escenario. En el caso tuyo, ¿qué piensas de lo que se va a tardar, sobre todo, en renovarse los eventos en vivo? No, pues claro que me preocupa, también pienso mucho en mis músicos, y pues bueno, hemos estado ahí platicando en la empresa de qué manera poder seguirlos apoyando, porque pues ahorita va para largo esto, y pues sí, sí me preocupa mucho ese lado, y también que, pues por otro, me pone muy triste, ¿no? O sea, estar con el público, hacer convivencias, tomar fotos con todos después de los conciertos, es algo que me da una motivación muy especial, y ahorita no tenerla, pues sí me pone triste, pero pues es por el bien de todos, ¿no? Hay que protegernos, nuestra salud es lo primordial, y a esperar hasta ver hasta cuándo se levanta esto. Entonces, cuéntame cuándo nace la primera canción de Carolina, y a quién se la escribiste. Fíjate que mi primera canción la escribí a los días de haber terminado, y la compuse con mi amigo Cristian Jacobo, él también es... ¡Ay, talentosísimo! Sí, sí, es Culichi, es muy amigo mío, y le dije de que, oye, ¿sabes qué? Ahí voy pa' tu casa. Somos muy amigos, la verdad. Y ya empezamos a componer este tema, que aún no ha salido en ningún lado, entonces ahí... ¿Cómo se llama? Muy probablemente lo van a escuchar ahí en mi próximo álbum. ¿Cómo se llama? La verdad, mi título le he puesto. ¡Ay! Tengo que recordarme cómo va el coro, a ver si por ahí va el título. Cántame un pedacito. ¡Ay! ¿Cómo crees? Bueno, dime, dime hablado algo, algunas palabras, del coro, a ver si se nos ocurre el título. Bueno, te voy a cantar un verso, tantito. ¡Órale! Y va así. Esta noche dije adiós a nuestra historia de amor, a todos esos momentos. ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Ay, chinguela! ¡Ay, chinguela! Yo pensé que estaba así de contra ellos y no. ¡No! Así como que recordando todo lo bonito. No, la verdad, hemos compuesto un chorro de temas y me estoy muriendo por compartirlos con el público, pero prefiero ya que esté con música, que esté aterrizado todo. Oye, mi amor, cuéntame, hasta el momento, ¿cuántos años llevas de carrera ya dedicada completamente a esto? Pues, la verdad, yo lo cuento desde que fue mi participación en La Voz México. Tenía 17 años, fue en el 2013. Y pues, siete años, o sea, ya formalmente. Siete años, siete es un número maravilloso, déjame decir, es un número mágico, siete son las notas musicales, siete son los días de la semana, siete son las siete palabras que dijo Jesucristo, o sea, es un número muy especial, no es cualquier número. En esos siete años de carrera, ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado a nivel personal o a nivel profesional, como tú quieres? Pues, la verdad, pues, me han pasado, he pasado momentos muy tristes, entre ellos, pues, haber perdido a mis dos abuelitos, la verdad es algo que me ha, pues, desgarrado, porque pues, yo crecí con ellos, ¿no? Mi mami, cuando tenía 20 días de nacida, se fue a trabajar, pues, me tenía que sacar adelante, y pues, yo me crié con ellos, ¿no? Con mi abuelita, con mi abuelito, y justo, pues, en estos siete años que pasaron, los perdí, y ellos, bueno, mi abuelito siento que se fue muy enojado, ¿no? Porque él nunca me vio triunfar como a él le gustaría, a él no le tocó ver mi boom en redes sociales, nada, entonces, él siempre decía, ay, Carolina, es que ¿por qué no te ponen atención, ni niña? Sí, pues, le gustaba a él mucho escucharme, era mi fan número uno, y a mi abuelita sí le tocó ver todo este boom, y como que, pues, ellos fueron de otra época, ¿no? Y le costaba entender de que, pero, ¿cómo es que te ve tanta gente ahí en internet? O sea, ¿cómo? Y siempre tenía que explicarle de que, no, abuelita, pues, YouTube y redes sociales, y ella, ah, ok. Y le gustaba mucho que me fuera a los conciertos y que le cantara con mariachi cuando había oportunidad, y así. ¿Qué hace llorar a Carolina Ross? Ay, pues, acordarme de ellos. De hecho, ayer, mi abuelita, pues, fue el primer año que pasamos sin ella en su cumpleaños, y la verdad es que todo el día estuve muy triste, y más porque somos una familia muy unida, muy, muy unida, todas las tías, primas, y tener que pasar este cumpleaños sin ella físicamente, y aparte separadas, es algo que, que no nos tiene bien ahorita nadie de la familia, pero, pues, esperemos que pronto ya todo esto se levante y podamos abrazarnos. Me da mucho gusto ver esa, yo también soy muy chillona, me da mucho gusto ver esa sensibilidad que tienes, definitivamente creo que los artistas tienen una sensibilidad distinta a la del resto de la gente, son como más intensos, me conmueve mucho darme cuenta que no me equivoqué, porque no te he tratado mucho, pero las pocas veces que nos hemos visto, he sentido la pasión con la que cantas, esa intensidad con la que anhelas el éxito, esa hambre de éxito en el buen sentido, y vas por muy buen camino, Carolina, tienes muchísimo talento, ojalá que tienes luz es otra. Es que qué difícil, qué difícil son las pérdidas, ¿no? De cualquier tipo. Así es, sí, sí, la verdad a todos fue algo que nos marcó, porque estábamos bien, bien apegados, o sea, la casa de los abuelitos era el punto de reunión y, y tener que cerrarla para siempre, no tener que decirle adiós a esos capítulos, es muy triste. No has escrito nada sobre eso, no has escrito ninguna canción sobre eso. Ay, no, la verdad no, porque nomás de pensarlo, me... Te ganan las lágrimas. Sí. Ahora sí, 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 sí lo voy a hacer. Te voy a voltear la tortilla bien cabrón, para que ya no chilles, ni yo tampoco. Té es lo más chusco, lo más chistoso que te ha pasado hasta el momento, porque luego a las mujeres como que nos pasan más cosas, ¿estás de acuerdo? A ver, lo más chistoso, la verdad yo creo que la experiencia más chistosa e incómoda que he vivido fue en el 2015, participé en un concurso para hacer modelo de una marca de maquillaje, para hacer una campaña publicitaria. Para hacer la imagen de una línea de maquillaje. Sí, de maquillaje. El caso es que fue en la Ciudad de México, fue en grande, no gané, pero pues X, la verdad la experiencia me la llevo en el corazón. Y al final hubo un concierto privado de rake. Entonces, yo estaba de quea, bien feliz, dándolo todo, y dije, ay, están bien cerquitas de mí. Dije, me voy a acercar a ver si me dejan cantar con ellos. Y ahí voy yo, subiéndome, y me agarren de seguridad. Pero pues, o sea, a pesar de que era un evento privado, o sea, sí había mucha gente. Ay, no, qué vergüenza. Y les digo a mis compañeras, oigan, ustedes se dieron cuenta. No, Caro, no te preocupes, díselo todo. Ay, ahora, qué vergüenza. Oye, oye, ¿y cuánto tiempo tienes con el nuevo novio? Pláticamente. Llevamos ocho meses. Es que vi una foto ahí en tu Instagram, muy bonita, que justamente que estaban celebrando algo. Sí, sí, sí. Sí, esa foto me la tomé en el último concierto que estuve de Camila y sin bandera, porque me dieron la oportunidad de estar abriendo su cuatro latidos oscuros en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Y esa foto me la tomamos en el último concierto ya de la gira. Oye, ¿y cómo le haces ahorita que no lo puedes ver? ¿Puro WhatsApp o qué? Sí, pues, FaceTime. ¿Y tu llamada? Sí, sí venía de repente y así, pero como aquí en Culiacaya se puso bien intenso lo del contagio y hay pico tras pico, pues, ahorita hemos estado así viéndonos. Yo creo que como en dos semanas más o tres espero volver a verlo en persona. Y cómo, a ver, ¿cómo es Carolina Ross como novia? ¿Es una novia celosa? ¿Eres cómplice? ¿Cómo eres? La verdad, soy bien cariñosa, muy romántica, muy detallista, soy celosa nomás cuando tengo que ser. ¿Cuándo se debe? Cuando veo cosas extrañas, solo pregunto. Pero la verdad, soy muy tranquila, soy muy tranquila y la hemos llevado súper bien. Yo creo que algo que me gusta mucho de Marcos es que no es celosa, nunca, él es feliz, él no me cuestiona, él me apoya, se ríe conmigo, no sé, la verdad. Y eso, o sea, que alguien te dé paz, te está dando todo. Oye, perdón mi ignorancia, ¿él es del medio o no? No, 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 él es trabajador aquí en Culiacán. Ok, pero está muy guapo, chicolita. Está muy guapo, está muy guapo. ¿Es culichi también? Sí, es culichi también. Ah, pues qué chulada, el seis palocho, ¿no? La verdad que sí. Oye, cuéntame, cuando hicieron la colaboración, ¿cuándo fue antes de este numerito? ¿Antes de la pandemia? Pues, surgió durante la pandemia esta colaboración. De hecho, me dijeron de que, Caro, tienes oportunidad de ir a grabar al estudio y yo ahí pegándome un round con el chavo que me ayuda a grabarme porque el Caro es que tengo miedo. Y yo, pues yo también, no hay que, o sea, vernos cara a cara, ¿no? O sea, tú vete al cuartito donde grabas y yo al otro y así le hicimos. De hecho, aproveché de ir a grabar. Cada quien grabó, cada quien grabó por su lado, ¿verdad? Neto grabó en un estudio y tú en otro. Así es. Sí, de hecho, pues ahí estuvimos viendo qué onda, ¿no? Porque me dijeron que cantara unas partes y yo dije, ¿sabes qué? Voy a cantar todo y ustedes, o sea, te voy a segundear todo y ustedes lo acomodan. Porque me imaginas que, ay, no, grabo esta parte. No, no hay manera ahorita, pues, o sea, es... No, y aparte, yo creo que el grabarla toda completa también te permite otra calidad interpretativa, ¿no? Que si vas pedacito por pedacito, como que se corta la inspiración. Se corta la inspiración, sí. Yo también soy de esas, digo, la verdad, casi todas mis canciones son una toma. Si acaso cualquier, por cosas de respiración o lo que sea, pero yo soy de las que me gusta hacer en una sola toma porque fluye el sentimiento, fluye todo. ¿Qué signo eres, Carolina? Soy Virgo. ¡Virgo! ¡Guau! O sea, eres una mujer empoderada, mi amor. Sí, porque Virgo, bueno, te voy a poner nada más un ejemplo de Virgo para que le miras el agua a los camotes. Alicia Villarreal es Virgo, tú dirás. No, pues sí, ya, desde ahí. ¿Es una mujer de carácter? O sea, ¿tienes tu carácter, entonces? Pues sí, sí tengo mi carácter, no soy dejada. O sea, si algo no me parece, hey, a ver, ¿qué está pasando? Eso, muy bien. Oye, otra cosa que me gusta mucho de ti es tu vestuario, ¿cómo te vistes? Ay, muchas gracias. Me encanta. ¿Tú solita eliges o hay alguien que se dedica a tu imagen? Fíjate que sí, un tipo me estuvo ayudando una chava, pero ahorita por la pandemia y así, pues he estado yo agarrando de mi clóset y todo eso. Pero sí, sí me asesoro con una chava que me ayuda a vestirme. Ay, a mí me encanta cómo te vistes. Oye, y dentro de la pandemia, ¿por qué procesos has pasado? O sea, para empezar, ¿qué piensas? Esta pandemia mundial, he platicado con varios artistas y hay algunos que me dicen que piensan que Dios nos está dando una lección para que valoremos muchas cosas. Hay otros que no son muy católicos o no creen mucho en Dios y pues simplemente lo toman distinto. Para ti, ¿cómo tomas esto que estamos viviendo a nivel mundial? Pues yo también lo tomo así. Siento que es una manera como de jalarnos poquito el pelo, ¿no? De que oigan, o sea, siento que el mundo muchas veces, siento que avanza en muchos aspectos y a la vez siento que cada vez somos más fríos, que cada vez pues el mundo en general es más superficial, más, no sé, por esto de las redes. A veces hay quienes son muy auténticos y eso es bonito, pero hay también quienes siempre están como mostrando una vida falsa. Entonces, quizá, y es una manera como de, oigan, las verdaderas cosas que las que importan no es cómo te ves en redes, no es lo que consumen, no es la ropa que traes puesta. O sea, lo que verdaderamente importa es cómo eres tú, cómo eres como hija, cómo eres como hermana, como amiga, cómo te comportas con las personas que no son nada tuyo, con el mesero, o sea, siento que es una manera como de poner a todos sobre la tierra. Y ojalá que, pues, la próxima pandemia sea el amor, ¿no? Y que todos seamos más humanos, que todos salgamos, pues, más, pues, más humanos, esa es la palabra. Con más corazón, ¿no? Con más corazón, ¿no? De esta lección. Y, pues, que valoremos lo que verdaderamente importa, que es el tiempo con la familia, con los amigos. Hay cosas más importantes que muchas veces que hay gente que es adicta al trabajo, quizá, no sé. O sea, es una manera como de pongan los pies sobre la tierra y valoren lo que verdaderamente importa. Me encanta, me encanta tu definición y coincido totalmente con ella. Oye, tú eres, pues, tú, las redes son claves para ti. Lamentablemente coincido contigo también. Hay mucha gente que usa las redes con un nivel de odio bien cabrón y para hacer daño así bien cabrón detrás, pues, de un apodo, de un seudónimo, de a veces ni siquiera con una imagen fotográfica, solamente el huevito ahí, ¿no? Y se ponen a insultar y a destrozar y todo eso. ¿Te enganchas con la gente negativa de las redes? Pues, mira, la verdad, yo lo empecé a vivir cuando estuve participando en La Voz México. Ahí, pues, era el boom de Twitter, de todas las redes, así que la gente estaba súper conectada y poniéndote de más cosas. Y la verdad, a mí sí me hizo mucho daño en ese entonces, ¿no? Y lo fui trabajando. Ahorita, si alguien me pone algo negativo, la verdad, mi manera de verlo es que cada quien da lo que trae dentro. Entonces, si están poniendo cosas negativas, pues, es porque trae puras cosas negativas dentro o porque se refleja o ya saben, ¿no? Lo que te choca, te checa. Ese tipo de cosas me tratan así como de... Exactamente. Y lo que resistes, persiste. Sí, o sea, tratar de analizarlo de esa manera y también algo que siempre me dice mi mamá, a ver, Carolina, si hay 10 comentarios positivos y hay uno negativo, ¿por qué le vas a poner atención a ese negativo? Mejor, sí. O sea, ¿qué más quisieras tú, me dice, tener del tiempo de contestarle a todo mundo? Y no te alcanza. Ah, pero vas a gastar energías en ese negativo. No, señora, no, pues, no. Hágale caso, mi chula, a su mamá. Sí. Tiene su mamá muy sabia. La verdad que sí, me da los mejores consejos. Oye, ¿qué es lo que te da miedo? Si es que algo te da miedo, porque yo te veo, o sea, así muy exquisita y muy jovencita, pero siento que los tienes muy azules, mija. ¿Qué me da miedo? Pues, pues, me dan miedo los tiburones, me dan miedo los cocodrilos. ¿Qué me da miedo? Me dan miedo las cucarachas. Ay, las cucarachas, qué horror. ¿Estás de acuerdo? Me acuerdo que estaba en una entrevista justamente así y estaban entrevistando a una compañera mía, también de la música, y le preguntaron eso. Entonces, yo estaba pensando, te lo juro, hay que cocodrilos, tiburones, las alturas, si no estoy amarrada, y allá. O sea, no, pues, yo le tengo miedo a no tener éxito. Y yo, ah, pues, se referían a eso, pues, como a miedos de otro tipo, pues, y yo pensando en los animales. No, 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 yo me refiero a cualquier tipo de miedo, o sea, que estuvieron muy bien los animales. Oye, Carolina, pues, no quisiera ser, este, negativa, pero creo que el neto nos dejó plantadas a las dos. ¿Sabes? Yo también pensé lo mismo, dije, bueno, a lo mejor y se le trabó algo, o quién sabe. Pero qué sabroso estamos platicando, ¿a poco no? La verdad que sí, he estado disfrutando mucho esta entrevista. Yo también, y te estoy conociendo más. ¿Qué le dirías tú a, hay muchas jovencitas que quieren dedicarse a esto y que creen que es muy fácil, que creen que alguien llega con una varita mágica y todo sucede, que creen que cuando grabas un disco, ya chingaste. Y no, o sea, yo creo que cada día aprendes nuevas cosas y que cuando tienes un éxito, luego quieres más y quieres más y quieres más en el buen sentido, ¿no? Me imagino que tú quieres ser un artista de catálogo, no quieres ser un artista de moda. Claro, sí, justamente yo no quisiera ser un artista pasajera, quiero un artista que llegó para quedarse, ¿no? Como una Ana Gabriel que sigue haciendo sus conciertos, sus palenques, los sigue llenando. Para mí, tengo de influencia, la verdad, puros artistas así, que llegaron y se quedaron. Y pues para todas esas chicas y chicos que piensan que este medio es fácil, la verdad es que, pues, no, mi mami siempre me ha inculcado cuatro puntos muy importantes que siguen marcando mi vida. Échale, échale, quiero conocer esos cuatro puntos. Ok, el primero es que cualquier gran sueño en la historia del mundo inició siendo un sueño, entonces que siempre se permitan soñar. El segundo punto es que ya que una vez que tienes definida tu vocación, tu meta, ya sea ser artista, científica, ingeniero, doctora, lo que sea, también tienes que estar consciente de que va a haber obstáculos y que tienes que tener el carácter, la fuerza, la valentía, el coraje necesario para salir adelante a pesar de la adversidad. El tercer punto es que, pues, en determinado tiempo se van sumando las personas correctas y se van a ir las que ya no tienen nada que aportarte en tu vida. Y uno tiene que ser muy sabio con eso y abrazarlo. El cuarto punto es que no hay imposibles, siempre les cuento mi historia, yo soy de Culiacán, Sinaloa, acá en mi casa nadie se dedica a la música, sí, a todos les gusta, todos son entonados y cantan, pero todos siguieron una carrera, yo soy la oveja cantante. Y, pues, la verdad, a pesar de no tener un papá o un abuelo o abuelita cantante que esté en el medio, que me puede echar la patadita de la buena suerte, a pesar de no tener como muchos factores también a mi favor, como vivir en una ciudad grande, en una ciudad de México, en Guadalacara, a pesar de todo esto, pues, me he hecho un camino en la música en base a mucho esfuerzo. Y, pues, eso, o sea, que a pesar de que hay muchos obstáculos, siempre hay manera de alcanzar tus sueños. Oye, tu mamá la quiero conocer ya. O sea, tu mamá es una coach de vida natural. La verdad que sí, la verdad que sí. Es una mujer, no, de verdad, es una mujer muy sabia. Esos cuatro puntos, perdóname, pero son una chingonería. Oye, ¿qué crees? Que ya va a llegar nuestro niño, ya va a llegar neto. Más le vale al cabroncito, porque ya nos estaba dejando colgadas. Oye, mi amor, quiero conocer a tu mamá. Es que ahorita está en pijama, pues. No, no ahorita. No ahorita, la quiero conocer en persona. Claro que sí. Cuando volvamos. La vez de corazón brupero, ahí andaba, ahí andaba conmigo. El día de los premios de la red también ahí andaba conmigo, nomás que, pues, ella se hacía a un lado, ¿no? No andaba ahí atrás de mí. De mi totera. No andaba de mi totera. Ajá. Me encanta, me encanta tu forma de ser, pero ya entendí todo el pedo. Con esos cuatro puntos de tu mamá ya entendí. Es una mujer que te ha guiado, pero también te ha dejado ser, estoy segura. Así es. Sí, la verdad que sí. Y, pues, la verdad, su ejemplo, sobre todo, es lo que a mí me ha hecho lo que soy. Porque, la verdad, es una mujer súper positiva. Hemos pasado de todo, la verdad, en esto de la cantada, que muchas veces no les comparto a mis seguidores, pero nos han hecho fraudes, nos han prometido cosas y no nos han cumplido, nos han quitado mucho dinero. Y, o sea, mi mamá es la persona más optimista del mundo. Ella jamás va a andar llorando por los rincones ni nada. O sea, y ella me dice, claro, es que si ahorita nos vamos al cielo, ¿qué nos llevamos? Nada. Eso. Entonces, hay que ser positivos y lo material viene y va. Hay que seguir luchando y trabajar siempre en esa motivación del día a día, en los sueños. Oye, me hablas mucho de tu mamá y no me has hablado de tu papá. Fíjate que mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años, más o menos. Y, pues, la verdad, la que me sacó adelante física, económica y moralmente, espiritualmente, fue mi mamá. Entonces, con mi papá de sí lo veía los sábados, después lo dejé de ver un tiempo, lo volví a ver. O sea, siempre he estado así como que sí me llevo bien con él, pero, pues, la verdad, mi mami es mi todo. La que se ha fletado es tu mamá. Aplauso doble. Oye, no, sí, ya me urge conocer a tu mamá. Oye, este, me encanta tu forma de ser. Eres muy intensa, muy, como muy sensible, muy sentimental, te percibo. Y quiero que me digas si a la hora de componer canciones existen los musos. Como para los autores hombres, ya ves que dicen que las musas existen. ¿Existen los musos también? Pues, sí y no. Porque, por ejemplo, la verdad, ahorita he compuesto más de desamor que de amor. Pero realmente no tengo a un muso para el desamor. O sea, me han roto el corazón muchas personas. Entonces, no es como que, ay, más bien yo lo único que hago es transportarme a esos momentos de que, ay, cuando me rompió el corazón, tal fulano. ¿Cómo me sentí? Porque apenas recordándote cómo te sentías, puedes expresar, o sea, puedes sacarnos frases y, pero no tengo un muso. Y, pues, para el amor, obvio, sí, ahorita. Claro, no, bueno, para las de amor ni te pregunto. Oye, ahorita que dijiste lo de que les han hecho fraude varias veces, ¿esto ha sido a nivel, por ejemplo, el típico que llega y te dice que él te va a hacer grande y que te va a ayudar en tu carrera y que, pero que le tienes que dar tal dinero? ¿Ese tipo de fraude o de los empresarios que te contratan por una cantidad, te pagan la mitad, te dicen que te dan la mitad cuando termina el show y luego te dicen que les fue mal y que la chingada? ¿Qué tipo de fraude? Pues mira, el primer tipo que dijiste. Me acuerdo que yo tenía como unos 11, 12 años y fueron a mi escuela de canto y llegó un hombre que según trabajaba para disqueras y que quería que le diéramos tal cantidad de dinero, que él me iba a grabar una, que me iba a grabar dos canciones, me iban a hacer una sesión de fotos, iban a hacer esa propuesta a diferentes disqueras hasta que una me firmara. Y está bien, o sea, grabé las canciones, hice la sesión de fotos ahí en Ciudad de México y después de que, o sea, sí me mandó las fotos, sí me mandó la grabación, pero ya después se desapareció el hombre, pues. Y según eso. ¡Ay, no manches! Nos iba a firmar una disquera y todo y nada. ¡Qué cabrón! Sí, y me acuerdo de su nombre y me acuerdo de todo, pero pues, o sea, ya la verdad, mi mamá y yo somos cero, cero negativas, o sea. No, pero tampoco, pero sabes que me gusta que tampoco se enganchan con lo negativo. Ok, nos chingaron, ya, bye, next, a lo que sigue. O sea, no se quedan ahí en el drama ni en el coraje ni queriéndose vengar de esa persona y yo te aseguro que te va a ir muy, muy bien. Porque, mira, Carolina, cuando hay talento, el talento no lo para nadie. A lo mejor uno siempre quiere que todo suceda rápido, ¿no? Tú quieres seguramente que todo suceda ya, bueno, ya está sucediendo en tu caso. Pero me refiero cuando empezabas, a lo mejor querías que fuera más rápido, pero los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo te aseguro que vas, bueno, vas por muy buen camino y estás escribiendo una historia de esas artistas como las que son tu influencia. Esas artistas que llegaron para quedarse. Esas artistas, esas mujeres que nos hacen vibrar con sus canciones. Es que yo, de verdad, oigo tus interpretaciones, por ejemplo, en peligro de extinción, por poner un ejemplo. Oigo tu interpretación, te oí también cantando La Nueva de Recodo. No manches, o sea, tienes una manera de interpretar que se pone la piel de gallina a todo lo que da. Sí estás consciente de eso, ¿verdad? Pues sí me lo dicen, muchas gracias. Es que sí, como si hubieras sufrido un chingo. Y no creo que hayas sufrido tanto, la verdad. Y yo así no. Y tú con carita, es que tienes tu carita muy dulce. Pero a la hora de que cantas, Caro, te transformas cañón. Pero cañón. Y esas fotos, las fotos de tus redes donde estás así de, de las de acá en diva. En perra, me encanta. ¿Quién te dirige las fotos esas donde estás así de, guau? Muchas gracias. No, también aquí en Culiacán, una chava, una fotógrafa, es la que me toma las fotos. Y la verdad es que sí, a mí también me gusta mucho su trabajo. Y me encanta que el público también lo disfrute, ¿no? Porque ahorita no nada más. Oye, pues me dijeron. Eres todo, eres modelo, eres influencer, eres todo ahorita. Es que sí, la verdad que sí. Sí, fíjate que me están diciendo, a ver, espérame. Me están avisando que ya encontraron al neto. Y que va a entrar el cabrón, a ver si es cierto. Oye, ¿y si ya se conocían ustedes o no? ¿Se conocen en persona? Ah, en persona no, solamente en redes y platicamos. Me contestaba historias, yo le contestaba historias, así, pero muy tranquilo. Pero todavía no en persona. No. Ya entró, ya entró, ya entró. Lo vamos a regañar. Te vamos a regañar, cabroncito. Te vamos a regañar. Disculpa, totalmente, estaba en la calle y no me agarraba el teléfono. No te daba, no te daba señal. No, no me agarraba, sorry. Ya llegué a la casa. Oye, cuéntame, por favor, neto, cuéntame cómo ha sido para ti hacer esta colaboración con esta mujer tan talentosa que se llama Carolina Ross. Totalmente contento, créeme que fue la primera opción en invitar a Carolina y muchísimas gracias, Carito, por aceptar esta invitación. Yo estoy totalmente, pues, agradecido y satisfecho con el resultado final. Me encantó y a toda mi familia, a mis amigos me han dado puros, puros buenos comentarios sobre este video y, pues, nada, bien contento. Hazte un poquito, muévete un poquito para que quedes más centrado en la, en la, exacto, ahí mero, un poquito, ándale, para que te vean las morritas. Porque ahí donde lo ves, Carolina, este morrito trae a las morras cacheteando en la banqueta. Oye, cántenme un pedacito. Venga, venga. De la rola. Yo comienzo. Ok. Órale. Échale. Sí, tú, échale. Quieres, me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Un poco más. Yo me estaría toda la vida, siempre contigo. No creas, no creas, que es mentira, lo que te digo. Yo me estaría, y toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, estoy de ti enamorada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Si quieres, síguenle. Perdón. Oye, es que tengo la piel chinita. Porque esto está en hueco. Estoy chinita. Estoy chinita. Ya son dos veces Ya son dos veces Oigan, no sé si piensan Lo mismo que yo Pero bendita tecnología, ¿están de acuerdo? Sí, qué padre Oye, estamos aquí los tres Platicando bien sabroso Cantando ¿Tú dónde estás, Neto? ¿En qué ciudad? En Mexicali, Baja California Fíjate, es Cachanilla Tú es Culichi, yo Regia Puro norteño Arriba el norte y el que no lo crea que ve el mapa Puro norte Ok, me van a enseñar hoy Yo les voy a enseñar Palabras de Monterrey Y ustedes me van a enseñar Tú de Culiacán y tú de Mexicali Primero las damas A ver, ¿cuál es una palabra así? Yo te voy a decir En Monterrey, por ejemplo Para decir que algo está bien padre Decimos, está con madre Ah, ok ¿En Culiacán? Pues Pues así una palabra rara Es bichi Aquí nada más creo que se usa Yo también Es desnudo Pues ahí anda bichi Anda bichi, anda en pelotas Por decir Sí, pues yo creo que acá Acá a este lado Usamos chilo En vez de chilo para todos Usamos chilo Ah, nosotros también Decimos chilo nosotros Entonces Es como algo que está bien padre, ¿verdad? Está chilo Sí, está chilo eso Eso está chilo Ok 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 Otra expresión muy de Monterrey es No seas culera O sea, quiere decir que no seas hija de la chingada Ok ¿Cómo dicen en Culiacán? Ah, pues no seas mamones Ok 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 ¿Y el Mexicali? El Mexicali, ¿cómo le dirán? No te hagas el fresa, ¿eh, Neto? ¿Mande? No te hagas el fresa, ¿eh? No, pues aquí ¿cómo se dirá? No seas mamones No seas... No seas... Es una chico Yo creo que igual No seas mamones Yo creo que igual Me querían inventar otra Pero yo creo que igual Ok Hay otra expresión Muy regiomontana Que es mamalón ¿Cómo estuvo el baile? Mamalón Mamalón Eso quiere decir que el baile estuvo lleno Ok Ok No, pues acá perrón 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 También por acá, acá chingón Chingón Ok Muy bien Oye, Neto ¿Cómo está el clima ahí en Mexicali? ¿Calorón? Ya está siendo calorcito Como que apenas quiere Pero todavía no cala Como otras veces, ¿eh? O sea Los otros años pasados Oye, ¿y es cierto que...? Ya ahorita estuviera Haciendo un infierno Y ahorita no está tanto Todavía se puede estar en la calle Oye, mi amor ¿Es cierto que ahorita Allí en Mexicali Está bien cañón Los contagios Y todo eso? Ah, sí está Sí está Sí está canijo, la verdad Ah, yo por lo mismo Casi no salgo Y cuando salgo Pues salgo bien Con medidas, ¿no? Pero Pero sí está canijo ¿Ahorita dónde andabas, Neto? ¿Dónde? ¿Dónde andabas ahorita? Cuéntame Andaba en una huentecilla De ahí Unos pendientitos ¿Unos pendientitos? Es que yo soy muy mitotera, Carolina Quiero saber ¿Qué fue tan importante? Para que nos dejara colgar Así este vato Ya sé, no, no Ando con unos Con unos Con unos pendientes Pues prácticamente casi Casi todo viene siendo A favor a mi carrera Ando Ahorita organizando Un en vivo Que vamos a organizar Para Para la cuenta De los premios Juventud Y creo que Ahorita andamos Ahí trabajando en eso Y Ahorita estamos Chicando cosas Con mis músicos Y cositas así Entonces Ahorita ando Como que Pues prácticamente En esa onda ¿No? Y ahorita Nomás llegué Aquí a la casa No me agarraba la señal No sé por qué En el celular Como que Ahorita me lo cortaron Ahora me tocó El día de corto Que hombre Pero 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 no me agarraba No me agarraba No me agarraba el celular Y pues ya ahorita Que llegué aquí Y me estaba Y a mí es que Me hizo bien claro Porque No Y a mí es que Me hizo bien claro Porque tú eres muy Tú eres muy cumplido Tú eres muy principesco Eres así como Muy No Una disculpa Una disculpa totalmente La verdad La verdad Es un tipo de retraso Sí 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 Ya me quedé como que Entro o no entro ya O sea Están ahí Ahorita todavía En la entrevista O qué onda Pero ya me dijeron Pero no Sí entra Entra O sea Vas llegando Pero no hay bronca No Y qué bueno Qué bueno que pudiste entrar Porque Te estuvimos viboreando Carolina y yo Estuvimos diciendo Que cómo de un chavito Tan chiquito salía Esa voz tan grandota Ay muchas gracias De eso Quién sabe qué onda No O sea Ni siquiera se mira De dónde sale Estoy bien flaquito No me hagas hablar No me hagas hablar Neto Porque Yo soy muy guarra Carolina me entendió Estoy segura Oye Neto Cuéntame Cuéntame Qué hay debajo De esa camiseta Porque Hola Como estamos en live Pero estamos en la casa Yo por ejemplo Yo traigo Mi pantalón De la pijama Traigo una blusa Muy mona Pero traigo Pantalón de pijama Carolina se me hace A mí Como ella está parada A mí se me hace Que si anda vestida Normal Sí mira Qué bonita Con una faldita De cuadritos Y una blusa Muy mona ¿Tú traes unos jeans Ahí o traes pijama Como yo? Yo traigo jeans También Ah entonces La única que está Enseñando a la oreja Soy yo Así es Yo traigo falsetas No traigo zapatos Ok Bueno Pues es que ya estoy En la casa ¿Cómo les explico? Oye Neto Te voy a preguntar Algunas cosas Que ya le pregunté A Carolina Ok ¿Cómo fue para ti Grabar con ella? ¿Qué significa para ti? La verdad A mi carrera Yo creo que es algo Muy bonito Ya que es mi primer Mi primer dueto Dando como con una mujer O con un hombre No he tenido un dueto en sí He tenido colaboraciones O sea Es tu primer dueto Pues sí Sí Es mi primer dueto Porque las otras Fueron colaboraciones Con Mexilenias Este es mi primer dueto Dueto Pues se pudiera decir Ya oficialmente Y la verdad Pues nada A la carrera Neto Es muy importante Yo creo que Pues a todos A hacer lo que sea Pues a mí Es mi primer dueto En esta ocasión Y ya se va a quedar De por vida ¿No? Y qué más Qué más Que con Carolina Que salió Pues bien padre Bien padre Y perdón Esta canción Y pues nada Yo estoy totalmente Contento Y ya sabe Ella Que la admiro Y soy fan Totalmente Entonces Pues nada Qué más puedo decir La verdad Estoy totalmente Contentísimo Oye Carolina Esto Pero Pero no más Con Neto Yo también Qué bonito Qué bonito Me encanta Además los dos Muy jóvenes Muy talentosos Y yo espero que pronto Se conozcan personalmente Porque ambos componen Ambos estoy segura Que quieren tener una carrera Para siempre Ser artistas de catálogo Y yo creo que se pueden aportar Mucho mutuamente Así es Sí No La verdad es que sí Ojalá ya Nos toque ya Cuando pase un poquito Esto Esta situación Y ya Ya podemos estar Pues en algún escenario En alguna parte Cantando esta canción Juntos La verdad Estaría Increíble Oye dime Me volví loca O hoy en la noche A las 12 de la noche Sale la rola No Fue ayer Ay ya salió Ya está Sí Ahorita ya está Sí Ya está Ah pues Que corra la gente Al canal de YouTube De Neto Bernal Para que vean la rola Allá la pueden encontrar La canción Como Como si quieres Versión mariachi Con Carolina Ahí está La primerita que sale Qué chingón Sí Qué chingón Muy bonitos comentarios Eso te iba a preguntar Cómo Cómo están Porque ustedes Sí están muy pendientes De sus redes Cómo han estado Cuáles han sido Los comentarios Muy bonitos Yo he leído Puras cosas bonitas La gente está muy emocionada Enamorada Con la voz de Neto Les gustó muchísimo Cómo se escuchan Nuestras voces fusionadas Y la verdad Es algo que a mí Me tiene muy feliz Tú Neto Qué padre De igual manera Yo ayer me chequé Antes de De irme a costar Todos los comentarios Tanto como de YouTube O de Facebook Que tengo ahí Los mensajes y todo Y era como que Creo que no encontré Algo negativo O sea Estaba buscando Algún comentario Que dijera como que Alguna crítica Constructiva O algo Pero no La verdad No Es que me Me llenó de emoción Solamente El mirar De que Guau O sea Qué dueto O sea Guau Qué dueto Guau Qué voces Qué voces O sea Ella por el lado De las mujeres Que ahí me dijeron Que ya es la princesa De México Así Ah sí Sí leí ese comentario A mí me miró El comentario Y yo dije Guau Qué padre Y yo dije O sea Qué bonito Mirar comentarios Tanto muy buenos Hacia Carolina Y hacia mí también Hacia el Gueto El sí El video Y todo Y pues me encantó O sea Ahí va Ahí está Y ojalá la gente Les haya gustado mucho Fue grabado Con todo el cariño Del mundo Para todos ellos Y pues Creo que está teniendo Su resultado Oye Neto Este Esta pregunta Haz de cuenta Que soy la vocera De tus fans Porque me dijeron Que la vez pasada Que hicimos live Estuve yo muy light Entonces Quiero que me platiques Cómo duermes Mi amor Cómo Cómo duermes Ajá Pues la neta O sea Me refiero a Me refiero a la ropa Que usas para dormir Ay no Pues yo creo que Yo duermo en Boxer Ok Boxer aguado Boxer apretado No Yo uso boxer Como que de licra Entonces Delicra Cargo Delicra Sí Como que Delicriaca Y Y pues así me gusta dormir A mí En lo personal No sé Siento como que Como me siento Más Más fresco Más fresco Se me hace que es cachondo Este morrito Carolina Porque los de Mexicali Oye a ver ¿Por qué les dicen A los de Mexicali Que son los de los huevos fríos? ¿Cómo? ¿Cómo? Se trabó A los de Mexicali Les dicen los de los huevos fríos ¿Por qué? Ah pues yo creo que porque Como está haciendo mucho calor aquí Siempre Siempre traen una caguama Y se la ponen aquí Aquí en medio Dejenme ir por algo Vente No ¿Cómo ves Carolina? No pues Cada quien Es por eso Es por eso Aquí en Mexicali Son muy pisteadores Y van y se compran Y se ponen la caguama ahí Sí Se ponen una caguama Y se la ponen aquí En las piernas Por eso le ponen Los de los huevos fríos Yo creo que es por eso Ok Carolina ¿Qué se acostumbra Allá en Culiacán? ¿La chela también? No pues sí Sí La verdad casi yo no sé De aquí Porque estamos en todo Eh no Lo digo porque Aquí son bien fresas O sea Todas las bucanas Y siempre Las más caras Estas se tienen que ver En el antro Y enseñarlas Y esas cosas Ok A ver quién tiene más Sí Ok ¿A ti te gusta ¿Qué te gusta tomar? A mí me gusta tomar Tequila Vodka O whisky ¿A ti Caro? Pues 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 yo creo que Tequila y whisky Ok ¿Y tú Neto? Yo estoy entre Entre la cerveza El tequila y el whisky Ok Muy bien El día que nos juntemos Y hagamos una bohemia No va a haber pedo Por la bebida Así es No tiene que haber Oye Neto Pues muchísimas gracias Corazón Qué bueno que alcanzaste A llegar Porque la verdad Estábamos con mucho pendiente ¿Verdad Caro? La verdad que sí No, no Muchas gracias A ustedes aquí Por la espera Sol y la neta Y qué bueno que alcancé A Pues a conectarme ¿No? Unos Unos minutitos Aquí con ustedes Tan chulo Neto Cuídate mucho Estás bien guapo Igualmente Un besote Un abrazote también No es lo que es Casé cabrón Mande Que no se te vayan A subir los humos ¿Ok? No, no hay que ver ¿Cómo cree? Anda, te doy una rastrada Por todo insurgentes Cabrón Ya le di permiso Ya le di permiso Es que le dije Carolina Cuando lo vi en persona Le dije Que si se volvió a mamón Le daba una rastrada De huevos Por todo insurgentes Y la carita del morro Ya te iba a girar La cara del morro Oye Carolina Qué placer Es una avenida larga ¿No? En la Ciudad de México Larguísima mi amor Larguísima No, es que fuera de broma Fuera de broma Los artistas más grandes Que yo he conocido Son los más sencillos Es decir Gente como un Vicente Fernández Por nombrar a alguien El señor es lo más sencillo del mundo Los tigres del norte Marco Antonio Solís O sea ¿Qué les puedo decir? Entonces yo sé que A lo mejor un día Yo ya no voy a estar En este plano Obviamente Pero ustedes van a estar A todo lo que da Y van a ser grandes figuras De la música Y estoy segura que cada uno En su carrera va a dejar Una huella imborrable Les agradezco mucho Que hayan estado aquí Para conocer parte de mi historia Para conocer la de Neto Y también que está apoyando Este gran tema Si quieres Que lo hicimos con todo el corazón Espero que lo sigan gozando Desde casita Y pues nuevamente Gracias Chicuela Gracias por este espacio Te quiero mucho Carolina Neto Y yo por mi parte Pues también agradecer Y agradecer primeramente Por la espera Que aquí La demora Pero pues muchísimas gracias Que bueno que alcancé aquí Unos minutitos A conectarme con ustedes Y muchísimas gracias Por el espacio también Chicuela Es un gusto estar aquí Una y otra vez contigo Todas las veces Que sean necesarias Aquí vamos a estar Y con todo tu público también Y muchísimas gracias A todo tu público A toda la gente Que nos está mirando Los invito a que vayan Y escuchen esta canción Que grabé con mi amiga Carolina Rose Quedó Y pues muchísimas gracias A todas las personas Que la han estado apoyando Ok Les voy a pedir a cada uno Que mande besos Pero no se pongan la mano Nomás manden el beso Para que se le vea La trompita parada A cada quien Ok Así mero Venga Ándale así mero Llora yo Los quiero mucho Yo también Bye bye Espero pronto Podernos abrazar Ojalá Bye 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 Bye